¡Hey! ¡Aquí eres de ser! Cuando salgo a caminar Y me quiero concentrar Y en mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo bien que te ves ¡Oh! ¡Que vivan de mujer! ¡Ven aquí! Ya no me hagas más sufrir ¡Solo tú! Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves ¡Hey! ¡Qué vivan de mujer! ¡Hey! Cuando yo te veo pasar Yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar Siento que voy a explotar Por lo bien que te ves ¡Qué vivan de mujer! Si me gana la timidez Es por la forma en que me ves Y si comienzo a temblar Cuando yo te veo bailar Por lo bien que te ves ¡Qué vivan de mujer! ¡Qué vivan de mujer! Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Y tú sabes que es por lo bien que te ves ¡Sí y sí! ¡Qué vivan de mujer! ¡Sí y sí! Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú tienes esa gran virtud Junto a ti tengo ganas de vivir Porque el mundo gira y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves Que ni banda mujer Cuando tú me miras, ni siquiera puedo hablar Cuando tú me miras, yo comienzo a temblar Cuando tú me miras, y comienzo a sudar Cuando tú me miras, siento que voy a explotar Por lo bien que te ves Que ni banda mujer Por lo bien que te ves Cuando tú te veo pasar Que ni banda mujer Cuando tú te veo pasar Por lo bien que te ves Cuando tú te veo pasar Que ni banda mujer Que ni banda mujer Que ni banda mujer Cuando tú me miras, ni siquiera puedo hablar Si tú me miras, ni siquiera puedo hablar Por lo bien que te ves Que ni banda mujer Que ni banda mujer Que ni banda mujer Que ni banda mujer Que ni banda mujer